Y pues bueno, a sus 16 años de cantar sin despertar, ahora regresan con este tema, el mismo tema lo vuelven a relanzar, ¿cómo surgió esta idea de volver a relanzar el tema? Bueno, la verdad es que llevamos 16 años desde que salió sin despertar y lo cantamos muy adolescente, muy niño y ahí surgió la idea de hacer esta versión un poco más adulta, ya con 30 años, darle algo más refrescante y también aprovechar la nostalgia de lo que son estos tiempos y volver a reencontrarnos con esa música que nos trae recuerdos tan lindos, así que un poco de eso salió todo y la idea es seguir haciendo reversiones y canciones nuevas. Claro, como dice Nico, o sea, también la gente sabía, o bueno, nosotros estuvimos anunciando que este año nosotros cumplimos 20 años de agrupación musical, nosotros nos conocemos hace más de 20 años, entonces en manera de celebrar el año 2020, nosotros estuvimos lanzando un hashtag oficial que era QDAI2020, en donde le decíamos a las personas que tuvieran un poquito de paciencia que íbamos a lanzar una sorpresa, entonces como para complementar lo que dice Nicole, justamente es eso, ¿no? Lanzamos sin despertar versión 2020 y eso quiere decir que se vienen muchas reversiones más, ¿no? Oigan, pues este 2020 se supone que ustedes deberían de haber regresado con todo, me imagino que con conciertos y todo, ¿no? ¿Qué fue lo que dejaron atrás debido a esta pandemia con que iban a regresar ustedes? Teníamos varios conciertos y varios shows, preparando todo lo que es esta vuelta de QDAI y preparando todo lo que es la promoción de esta nueva etapa de querer reversionar todos nuestros antiguos éxitos, porque la verdad es que veíamos venir algo así, veíamos venir este revuelo de la gente porque ya nos estaban escribiéndose mucho tiempo cuándo, cuándo van a sacar algo nuevo, y la verdad es que habíamos vuelto ya con un par de sencillos, como Lluvia de Fuego, QDA te lo sacamos a las redes sociales, así que nada, muy muy contentos de esta vuelta. Chicos, pues bueno, se conocen a más de 20 años, empezaron muy chiquitos recuerdos, no recuerdo cómo se llamaba su grupo, pero empezaron muy chiquitos cantando covers, y pues bueno, los ha unido todos estos años porque tenemos entendido que también Nicole se salió de la agrupación y pues Gaby entró a la agrupación, ¿qué recuerdo tienen más presente ustedes los cuatro? Bueno, es que depende, en realidad es que la historia de QDAI en general es una historia siempre para recordar, creo que cada proceso, momento que la banda tuvo o vivió, surgió, siempre va a estar en nuestro ADN, por eso también para nosotros era muy importante que Nicole se reintegrara en esta etapa nueva, porque obviamente Nicole es la vocalista original de la banda, y pues obviamente Gaby vive en Australia, entonces no había manera, pero nosotros siempre pensamos obviamente en Nicole, porque pues la esencia y los fans nos pedían por regresar siempre a nuestras raíces, ¿no? Entonces, situaciones, momentos, tantos buenos y malos han hecho que este Sin Despertar 2020 tenga la fuerza que ha tenido, ¿no? La gente está compartiendo mucho su experiencia, sus filtros, sus TikToks, todo en redes sociales, porque sin duda es una canción que siempre, al mismo tiempo que yo te cuento estas historias o estas experiencias, cada uno cuando escuchaba Sin Despertar guardaba sus propias historias, entonces el poder tener a la música como aliado para poder repetir esas historias y compartirlas con el resto del mundo, hace que sea una nostalgia única y pues muy importante en esta pandemia, ¿no? Lo que perdimos, pues bueno, como decía Tomás antes, también los shows, las giras, etcétera, pero ya apenas se reactive, obviamente siempre quedándose en casa y con mucha seguridad, pues empezaremos a reconectarnos, esperamos pronto con los conciertos, ¿no? Esta pregunta va para Nicole. Bueno, pues sabemos que la agrupación estaba en su nuevo apogeo, y pues Nicole decidió abandonar la agrupación. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a tomar esta decisión, Nicole? ¿Y cómo fue que accediste a regresar en este 2020 a la misma agrupación que te vio crecer? Mira, en ese momento fueron varios los motivos, porque yo tomé una distancia, también mucho estrés, mucho cansancio, problemas con el manager en ese momento, que hicieron que nosotros tomáramos esta nueva etapa. Ellos también quisieron retomarlo, y siempre hubo muy buena onda, muy buena relación, pero yo siempre sentí que faltó una etapa que no se pudo concluir, y la verdad es que la vida da muchas vueltas, y tuve la oportunidad de poder volver, me ofrecieron esta oportunidad de que nos reencontráramos, y yo la verdad es que feliz, porque siempre sentí que fue un ciclo que tal vez quedó un poco inconcluso, y que ahora estoy muy contenta de retomarlo, de estar con la gente, me han recibido súper bien, y como dice Pablo, la historia de Kudai tiene muchas personas, es un gran equipo, muchas personas que son parte de esto, así que es una historia bien larga, y cada uno tiene un rol muy importante. Ahora Italia, vale la pena recordar también que nosotros no nos estamos juntando recién hoy con esta canción, Kudai regresó hace tres años, tenemos un disco en Spotify, en redes sociales, que se llama Laberinto, lo sacamos el año pasado, y es un disco inédito para que la gente sepa, entonces claro, muchos nos preguntan y dicen, ¡ay, qué bueno que se reencontraron con Sin Despertar! Porque mucha gente tal vez nos había enterado al 100%, pero bueno, estamos de regreso hace como tres años más o menos, y con Sin Despertar y Kudai 2020, pues continuamos este reencuentro, este regreso. Desde el 2016 regresaron, pero mi pregunta aquí es, ¿regresaron con Nicole o regresaron con Gaby? No, ¿con Nicole? Con Nicole. Ok, se separaron en el 2010 ustedes, porque tengo entendido, yo me acuerdo que veía sus programas, no sé si eran en YouTube, que vivían en México, que rentaron en una casa muy grande, y vivían los cuatro en México. Así es. ¿O después de eso se separaron? ¿A qué se debió esta separación? ¿Cada quien quiso tomar proyectos individuales? Yo creo que cuando tienes una banda que, o sea, por ejemplo, yo a los chicos los conozco desde que tengo literal nueve, diez años, entonces tal vez la banda en ese momento estaba en un punto de mucho cansancio, la banda llevaba girando muchísimos años por todas partes, y obviamente, como en cualquier agrupación, pues había problemas, como decía Nicole, con el manager, cosas de organización, nosotros también estábamos pasando por una etapa en la que necesitábamos tal vez retraernos un poco para ir a descansar, hacer otros proyectos, y así fue como se dio. En realidad fue un acuerdo mutuo, ¿no? En ese momento siempre pasan detalles y cosas, pero en el fondo fue algo, un acuerdo, y el regreso, pues, eso no fue premeditado, o sea, se dio por azares de la vida, y pues nos gustó la idea y decidimos continuar. Mientras estaban, pues, de regreso, que estaban separados, ¿qué fue lo que hicieron cada uno de ustedes? Estaban separados, crecer en muchos ámbitos, crecer en todo lo que no habíamos hecho durante la etapa de apogeo de Kudai, que fueron varios años, crecer yo en la fotografía, en la producción de eventos, me metí también a hacer roadie y técnico de bandas, para entender también este mundo de la música desde todas las aristas posibles, y aprendiendo, creciendo siempre. En mi caso estudié diseño de interiores, estuve desarrollando toda mi parte artística, que siempre tuve ganas de hacer, así que también por eso cuando me retiré un poquito de la música, quise hacer algo que tenía mucho tiempo ahí, guardada las ganas, Bárbara estudió ontología, que también tenía muchas ganas de emprender en eso, y posteriores que cada uno terminó su proceso de una forma muy natural y muy rara, nos unimos nuevamente en la música. Yo me dediqué a, bueno, yo soy actualmente community man, el jefe de área digital en una productora, aquí de la Ciudad de México, y pues obviamente en la música seguí con proyectos también, al igual que Tomás, haciendo muchos eventos, estando detrás del escenario, aprendiendo muchas cosas que complementan, la carrera de un artista. Entonces, de todo, ¿ves? Somos muy diversos. Y cuando regresaron con Laberinto, ¿ustedes cómo componían, o les traían las canciones? ¿Cómo fue este proceso de componer el nuevo disco? Claro, Kudai siempre se ha caracterizado por ser un equipo enorme, por eso te lo remarcábamos antes. Nosotros sí aportamos, por supuesto, en la composición y en la producción musical, pero para el caso de Laberinto, trabajamos con un productor que se llama Cachorro López, es un argentino muy, muy conocido. Y en este caso, claro, como yo estaba en México, los chicos vivían en Chile, etcétera, todo el pimponeo de la producción de este disco fue a través online, fue online, nos mandaba las canciones, daba nuestra opinión, decíamos cuáles nos gustaban, cuáles no, ya en estudio modificamos cosas de letras, cosas de tono, entre todos. Entonces, siempre hacer un disco en agrupación es un trabajo bien, bien interesante. Chicos, incluso el año pasado, creo que vinieron a Monterrey, al Café Iguanas. ¿Cómo lo recibieron todos sus fans después de mucho tiempo de que no los habían visto? Y en lo personal, que no habían visto a Nicole, pues veían a Gaby. ¿Cómo te sentiste tú, Nicole, por ejemplo, que después de muchos años pisaras otra vez México? No, la verdad es que a mí siempre me han recibido de una forma increíble, sobre todo, ahí mis queridos amigos mexicanos, bueno, y de todas partes, todos los que conocen la historia de Kudai saben que somos una banda muy unida, que tenemos una historia y ellos lo respetan así y son muy cariñosos, muy apañadores, así que tengo ganas de volver muy pronto para allá. Oye, Tomás, y por ejemplo, tú, pues también tocas guitarras, bueno, todos tocan, la mayoría de instrumentos, por ejemplo, tú, Tomás, ¿qué hiciste mientras, pues, estabas en este proceso de regresar a Kudai? También me metí mucho a la música electrónica, tengo un proyecto que se llama Inear, Inear Music ahí en Instagram para que lo chequen, muy interesante experimentar con la electrónica, los instrumentos, los sintetizadores, las máquinas de ritmo, todo un mundo muy interesante, los sintetizadores modulares, es un mundillo bastante distinto a lo que es Kudai, pero me complementa muchísimo en lo que es la creatividad y la música y todo lo que quiero hacer a través de mi, de expresar mi arte. Y cuando, bueno, ustedes están en Chile, ¿no? Nicole y Tomás y Bárbara, en este caso Pablo está en México, ¿cómo están las cosas allá en Chile con esto del coronavirus? Bueno, estamos en una situación mundial muy difícil y muy especial, así que estamos muy encerrados desde más o menos el 15 de marzo que estamos en una cuarentena, bueno, este último tiempo cuarentena total, así que cada uno viviendo una situación ahí un poco de meditación, de tomarse esto con calma también, que es un proceso, la verdad es que gracias a Dios mi familia está toda bien de salud, así que eso es lo más importante y bueno, estamos todos unidos tratando de compartir todo esto. ¿Van a seguir sacando nuevas versiones inéditas de sus mismas canciones o nada más es esta sin despertar? No, yo creo que vienen muchas más sorpresas, a nosotros nos encanta mantener todo bien hermético, o sea, somos de decir muy poco a veces, pero claro, cuando nosotros damos el punto de partida con Sin Despertar 2020, la lógica dice que vamos a seguir sacando canciones, es lo que queremos, dependerá de muchos factores, pero ya estamos trabajando en los siguientes videos, etcétera, así que la gente y fanáticos de QDAI van a esperar muchas sorpresas muy pronto. Y por ejemplo, ¿piensan hacer algún en vivo para celebrar este 2020 con otros artistas que ya lo están haciendo? ¿Es esperado? Sí, esperamos eso, estamos viendo varias cosas online, lo que pasa es que para nosotros como artistas se nos complican un par de cosas, ¿no? O sea, en el sentido que yo, como estoy aquí afuera, aunque hagamos un zoom, aunque se vea padrísimo, cuando yo agarro la guitarra, por ejemplo, y con Tomás o con Nicole me pongo a cantar, hay un pequeño desfase, ¿no? Entonces, eso a nosotros como artistas no nos acomoda al 100%, entonces seguimos tratando de resolver la mejor manera para poder conectarnos de una manera, tal vez hacer un pequeño show online, tal vez poder ver con alguna marca o algo, hacer también un concierto vía streaming, así que muy pronto se van a enterar, pero las ganas están y seguro va a pasar en cualquier momento. Lo que hicimos con un tema que se llama Quédate del disco laberinto es, por ejemplo, hacer una edición de todas las voces y la guitarra, yo toqué percusiones, Pablo guitarra, todos cantamos y luego ahí Diego Ramírez que es nuestro máximo productor, nos ayudó con toda la edición y salió bien bonito. Vamos a hacer más de eso, seguro. ¿Y cómo grabaron el video sin despertar? Porque unos están en Chile y otros en México, claro, afortunadamente aprovechamos esta excusa de la cuarentena, porque también hay que siempre como artistas tenemos la responsabilidad de decirle a la gente que se quede en casa y sería un poco contraproducente que nos juntáramos a hacer un video todos. Entonces dijimos, bueno, vamos a ver qué recursos tenemos cada uno en sus lugares en donde están, en Chile, en México, en sus casas. Yo, por ejemplo, agarré una cámara, me fui con un amigo a un rooftop de otro amigo que nos prestó la casa, o sea, éramos dos personas máximo e hicimos cada una de nuestras escenas y luego se lo mandamos al director para que lo pudiera editar y darle en su destino final, ¿no? Ayer fue el día de Pride y pues también vi que cambiaron el lobito de Kudai. ¿Nos pueden decir su apoyo hacia esta comunidad? La responsabilidad es lo que te decía de la responsabilidad musical, ¿no? O sea, nosotros, nuestros fans, muchísimos de ellos son parte de la comunidad LGTB y pues nosotros tenemos como músicos, artistas o personas de este planeta Tierra tenemos la responsabilidad de apoyar la inclusión y de la tolerancia que es un mensaje que incluso antes de que se diera todo el movimiento LGTB, Kudai siempre ha apoyado. Entonces, por supuesto que nosotros como agrupación le queremos decir a todos que tienen un lugar, una música en la cual sentirse parte y pues como sabemos que hay muchos integrantes de la comunidad LGTB, aquí es su casa y nosotros siempre vamos a aportar nuestro ganito de arena en todo lo que se pueda, ¿no? Incluso tenemos un tema que se llama Disfraz en el disco Nada. Este tema también habla de la inclusión y es como dentro de la cabeza de alguien que está viviendo una represión de esta sociedad tan extraña en la que estamos y tan desperta hoy en día a recibir nuevos cambios. Y nosotros estamos aquí para justamente entregar ese mensaje de crecimiento y cambio y tolerancia. Han mencionado que Kudai siempre apoya esos temas. También recuerdo que sacaron un disco en donde apoyaban el medio ambiente. Sí. ¿Estas ideas ustedes las proponen o se las proponen? En su momento, o sea, el trabajo entre el equipo, la banda y el management, creo que siempre fue, el acuerdo fue que hiciéramos música de calidad, ¿no? Y calidad no solamente es calidad musical, sino que calidad de contenido. Entonces, cuando de repente estábamos en juntas de preproducción de los discos, nos planteaban y escuchábamos las letras y nosotros tratábamos de acomodarlas a un tema social o cuando componíamos desde el inicio la canción a hablar de un tema social, creo que ese siempre fue el gol. Siempre hay canciones de amor, de desamor, de cosas que son un poquito más superficiales, pero siempre Kudai encontraba la manera de lanzarlo, de mostrarlo en un momento importante de la juventud, de los jóvenes, de los niños, etcétera. Entonces, como tú me mencionas, tal vez el calentamiento global es muy loco porque en ese momento no se hablaba tanto de ello y hoy, más que nada, los temas de Kudai resuenan más que antes. Eso es súper importante remarcarlo, entonces ahí te das cuenta que las letras que hicimos y la canción pueden bien pensar en su momento porque hasta el día de hoy logra que muchos temas globales que se están dando sean identificados con la música. Entonces, al final te digo, es muy importante el trabajo en equipo. Dale, Tom. Exacto, y también yo creo que el hecho de que hayan sido temas tan identificatorios de nosotros mismos, o sea, el Sin Despertar es una primera relación sexual que a los 14 y 15 años está viviendo toda una generación. El escapar también es parte de mi historia que viví con mi familia o hay partes densas que uno tiene que saber drenar a través del arte y a través del expresar la música y el expresar lo que te está pasando para que otras personas se sientan identificadas y puedan también a través de tu música y a través de tu arte poder sanar y poder expresarse. Entonces eso yo creo que también fue parte, gran parte del éxito y de todo el boom que fue Godoy en su momento y que afortunadamente está regresando. Oigan, y se ganaron nuevos fans debido a Sin Despertar porque también fueron tendencia en Twitter en México. Bueno, estuvo muy loco eso porque fuimos tendencia en las primeras 54 horas llegamos al millón de visitas en las primeras 54 horas y fuimos trending topic en más de 16 países de Latinoamérica. Entonces eso para nosotros nos dice que claro, wow, es una canción que la gente siempre va a recordar. Y del nuevo público, claro, porque ahora ¿qué pasa? Mucha de la gente que está en redes sociales son muchos influencers, son muchos amigos, son mucha gente que tiene influencia en el mundo del área digital. Entonces cuando comparten una historia nos traigan a todos ¿qué pasa? Empieza a propagar y a propagar y a propagar y no solamente eso. En TikTok están saliendo filtros de Kulai exclusivos, en Instagram van a salir cosas y filtros para que la gente pueda compartir su historia de cómo era emo antes, challenges, etcétera. Entonces nosotros obviamente siempre nos acomodamos a las nuevas comunicaciones entonces sabemos que es un tema que la gente le va a gustar y nosotros que nos queremos agarrar de ahí para que el boom continúe con el resto del Kulai 2020, ¿no? Entonces se podría decir que esto les pudo ayudar para ganarse nuevos fans y para otra vez resurgir. ¿Alguna vez se les había ocurrido antes de hacer esto? Lo que pasa es que nunca había habido una excusa como tal cual, ¿no? Nuestros fans siempre van a decir ay, queremos escuchar siempre sin despertar. Pero para nosotros obviamente que conocemos cuál es el éxito que tienen nuestras canciones por ejemplo en vivo, sabemos cuáles son las favoritas, etcétera. La mejor manera de recordar una banda y más en México, bueno, yo hablo desde mi caso o en Chile, es la nostalgia. Entonces siempre fue la idea aguantar lo más posible la idea. Entonces este año calzó perfecto, ¿no? El coronavirus por supuesto que sí nos afectó. Nosotros teníamos ganas de hacer muchas giras mientras hacíamos este comeback con Kulai 2020, pero también por otro lado en que la gente pudiera estar en casa, compartir el mensaje, apoyarnos en redes sociales, todo se dio de manera maravillosa. El coronavirus ha afectado también tú pues que estás en México. ¿Cómo afectó el temblor o cómo lo viviste tú este último temblor que hubo? Bueno, la verdad es que sí estuvo muy fuerte, pero te voy a ser honesto, Italia, como chileno nosotros estamos tan acostumbrados, de verdad, tan acostumbrados. A mí me despertó y bajé tranquilamente. Es más, como no temblaba me regresé y bueno, ahí se empezó a mover y me salí. Pero yo mantengo mucho la calma, soy muy tranquilo, ayudo mucho a mis vecinos, soy el típico, bueno, con mi exnovia me decían, no, no vayas, no los ayudes, yo soy el típico de ver, déjame ya ahí, tranquilo. La verdad es que todo bien, pero si la Tierra se está moviendo es por algo, ¿no? Y también esto del coronavirus, de la pandemia, todo está generándose cambios en la Tierra muy, muy importantes. Entonces, yo no lo veo solo como un temblor, lo veo como algo que hay que prestarle atención, pero no me fue muy bien si esa era la pregunta. Cambiando un poco el tema, Nicole, esta pregunta va para ti. ¿Tienes algunas fans o alguna fan que recuerdes así que te haya dicho, no sé, te esperé por más de 10 años a que regresaras a la agrupación o yo pensaba que ibas a regresar? ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas platicar? Sí, tengo muchos fans que siempre esperaban con ilusión esto y como que lo habían visto venir. Y la verdad es que como anécdota con fans tengo muchísimas. Una de ellas es que, bueno, o sea, no es una anécdota, es una historia, la verdad. Ahora, el club de fans de Chile somos muy amigos, nos hicimos mejores amigos, así que tenemos una relación súper cercana, ya somos amigas, o sea, imagínate que antes ellos eran fans y no teníamos ningún tipo de relación y ahora a los 30 somos amigos y nos juntamos a tomar café. Entonces, como una relación súper cercana, súper linda y bueno, también me ha pasado mucho que, no sé, veía fans a los 15 y ahora a los 30. Es como un cambio tan grande, así que también es como ha sido un reencuentro súper lindo con ellos. Oye, Nico, y Bárbara, ¿cómo ha estado? Digo, sabemos que no pude haber estado en esta entrevista debido a complicaciones, pero ¿cómo ha estado ella? Cuando regresaste a la agrupación ¿no te costó un poquito de trabajo como otra vez hacer esa mancuerna con ella o un carretorio? La verdad es que fue una relación súper buena. Bárbara, bueno, en general ella está muy bien, está trabajando, aprovechando todo su tiempo y bueno, cuando volvimos fue una relación desde, como siempre ha sido, así muy buena, solucionamos tal vez cosas que teníamos desde antes, no sé, uno cuando es más chico tiene sus cosas, ahora una relación mucho más madura, sana, linda, y en general con todo, nos llevamos súper bien, somos muy unidos, hemos crecido en la relación porque no es fácil convivir cuatro personas totalmente distintas, como siempre decimos, personalidades, nada que ver, y ha sido un trabajo súper grande y yo lo siento como una, algo súper importante en mi vida, como formamos un equipo siendo tan distintos, nos unimos a través de la música y a través de todo esto que estamos haciendo. Los cuatro, pues menciono esto ahorita algo muy importante, los cuatro, me imagino que han tenido peleas, ¿cómo han sobrellevado todo esto? ¿Y qué pelea ha sido la más fuerte que digan, no hombre, ya no, Nicole ya no quiere ver a Tomás, Tomás ya no quiere ver a Pablo, porque se han peleado y cómo lo han sobrellevado después de tantos años porque pues hay agrupaciones que literal ya no se quieren volver a ver nunca y no hay reencuentro por eso. Sí, la verdad es que hemos tenido altos y bajos como en todas las relaciones humanas, como todo lo que existe, no sé si hay alguna puntual, tal vez cuando yo me fui puede haber sido algo más tenso o alguna de esas peleas ahí, no sé, igual uno adolescente discute por puras tonterías y todo es mucho más emocional. Es que nuestras peleas son muy, es que claro, hay hechos importantes en la historia, pero es como con cualquier hermandad o cualquier persona con la que hay mucho tiempo, son cosas, son tonterías, son detalles, pero ¿cómo lo sobrellevamos? porque lo más importante es la música, el profesionalismo y el compañerismo al momento de estar trabajando, ¿no? O sea, cuando estamos así como en este caso, como en esta reunión de Zoom, pues obviamente nosotros tenemos que ver cosas de la banda también así, etcétera, entonces la distancia nos ayuda a, conocemos mucho al resto de los integrantes, nos conocemos muy bien entre todos, entonces nos respetemos entre nosotros y toda la opinión y todo, está perfecto, no suelen haber peleas realmente. nos queremos mucho cariño y eso es lo más importante al final, la música. Oigan chicos, algo muy importante también, pues siguen manteniendo su esencia, digo, yo recuerdo cuando estaba más pequeña los veía igual, ahorita que veo a Tomás, pues, o sea, literal está igual, Nicole, estás igual, los bandas les han mencionado eso, o la misma discera a la que pertenecen y les dicen es que ustedes no pierden su esencia y eso hace como que, por ejemplo, cuando vi el de Sin Despertar yo dije, ay no, o sea, me recordó muchas cosas, se me vieron muchas cosas que en otra época pasé, ¿qué les dicen sus fans? Es muy chistoso eso del look y de todo lo que provocó en su momento porque nosotros también creemos que la vestimenta y lo que uno expresa a través de lo que viste, estás hablando de tu interior, o sea, hay toda una generación ahí que está expresando y sacando hacia afuera toda esa oscuridad y todas esas represiones que se sienten muchas veces en tantas tribus urbanas o comunidades como LGBT o cualquier tipo de persona que se sienta más reprimida, tenía una especie de drenaje a través de la vestimenta y claro, nos dicen que les encanta volver a vernos con los looks, de hecho yo ahora hice hace poco un TikTok donde hice también un comeback con mi look emo totalmente 2004 y a la gente le gustó mucho así que hay mucho cariño todavía por esa imagen y por esa música. Sobre todo lo que nos dicen es que no pasan los años, que nos vemos, bueno, nos vemos más grandes pero que nos vemos bien, o sea, que nos manteremos. así que bueno, la música hace esa magia en uno, ¿no? Literal, están iguales, digo, obviamente más grandes y yo también, pero están iguales a los Kudai que yo conocí en aquel tiempo que venían aquí a la arena Monterrey y todo. Claro. Oye chicos, para finalizar, les puedo pedir dos cosas, invitar a todos sus fans y dar un mensaje también acerca de estos tiempos de pandemia y también no sé si nos pudieran cantar un pedazo de Sin Despertar aunque se desfase el audio muy importante. A ver, cantemos primero, ¿vale? Está un poco difícil, pero vamos a intentarlo. ¿Vale, Colma, en parte? Pero voy a cantar el coro nomás, ¿vale? ¿Listos? Ya. ¿Cuál es el tono? Sin desper... Ahí está. Digo la segunda. Sin despertar ni bajar de esta estrella que en su luz vuelas tú viajando en un cielo azul sin dudar ni esperar solo hay tiempo para amar una vez y otra más hasta que ese sueño acabe, nena. Es difícil. Yo creo que sonó pésimo. Son pésimo. si luego lo dice Italia, ya sabe, ya sabe. Oye, y aprovechando también, bueno, agradecerte Italia por la entrevista. Queremos mandarles besos a todo Monterrey. Gracias, gracias, gracias por la buena onda. Recuerden, chicos, Kudai está con ustedes. Quédense en casa, es muy importante que todos nos cuidemos, les mandamos besos, nos vamos a estar conectando muy pronto. Esperamos les guste la entrevista y Italia te mandamos un beso por siempre ser tan linda con nosotros. Crisis es crecer. Acuérdense de eso en esta barrera. Y les mandamos un abrazo a la distancia y esperamos que estén muy bien ahí en sus casitas. Escuchen, les agradezco muchísimo y los espero cuando vengan aquí a Monterrey, pues obviamente ahí me van a ver y los voy a poder conocer en persona nuevamente. Digo, ya había ido a sus conciertos, tal vez no me conocen en persona, el año pasado no pude ir al concierto, pero créanme que voy a estar ahí presentes para conocerlos. Muchísimas gracias Italia. Muchas gracias a todos ustedes, gracias, hasta luego, que Dios los bendiga. ¡Gracias! ¡Chao! ¡Bye! ¡Shao! Adiós.